Bienvenidos a todos a mi canal y para la receta del día de hoy vamos a necesitar una cucharadita de pasta de tomate, un pedacito de cebolla, un jitomatito roma, un huevo, un beriotito que no lo vamos a ocupar todo esto es un pequeño, es un pequeño, un poquito de aceite, sal y pimienta para sazonar, una pizquita de mejorana o orégano, queso mozzarella o queso oaxaca o cualquier queso que a ti te guste para derretir y una rebanadita de jamón, estos son los ingredientes para la receta del día de hoy, pues empezaremos por la preparación de todo, vamos a empezar picando cebolla, es que vamos a picar un poquito de cebolla así lo más finito que puedas piensa que con esa es más que suficiente para un huevo, no te digo cantidades porque esto es al gusto todo depende como te guste a ti y a ver yo opino que para un solo huevo es más que suficiente esa cebolla pues ya ha picado esto, lo hacemos a un ladito, lo reservamos y vamos a picar el jamón, ponemos así así de esta manera este es un desayuno delicioso pero muy simple, también lo hacemos a un lado ahora vamos a hacer unas rebanaditas de jitomate yo lo hago en la misma tablita porque todo va a ir junto, o sea que no va a ser de que se eche a perder una cosa con la otra y mezclemos verduras con carne, no esto no porque todo va a ir junto, o sea que por eso lo hago así de esta manera de modo que esto hago exactamente 4 rebanaditas de jitomate así más o menos del mismo tamaño y la reservo ahora vamos a rebanar el queso, esto también es al gusto creo que con eso es suficiente y por último vamos a hacer unas rebanaditas de virote o de bolillo, o como tú lo conozcas de modo lo que voy a hacer es quitarle esta partecita y hago unas rebanaditas no muy gruesas bien, más o menos así vamos a hacer 4 también yo solamente estoy cocinando para mí pero pues ahí nomás le multiplican las cantidades y es que les agrada la receta de modo que aquí ya tenemos nuestras 4 pedacitos de virote lo hacemos a un ladito y esto pues ya lo reservamos aquí en un bol voy a agregar el huevo y lo voy a sazonar con sal y pimienta todo es al gusto y lo batimos mientras tanto acá ya vamos estamos calentando una cacerola esto ya está listo aquí en la cacerola vamos a agregar un chorrito de aceite a temperatura media si no mucho y con la ayuda de una brochita la vamos a esparcir toda que se vaya hacia las paredes porque a veces el huevo se va hacia la orilla y se nos pega de modo que de esta manera esperamos a que se caliente ya estando calientito le vamos a agregar nuestros panecitos vamos a dorarlos de los dos lados mientras tanto le vamos a agregar la cebolla al huevo y lo vamos a mezclar vamos a así que quede bien mezcladito aquí ya es hora de darle vuelta aquí ya está doradito bien vamos a seguirle con el otro lado le vamos a agregar unas gotitas más de aceite un chorrito y aquí es hora ya de agregarle nuestro huevo así de esta manera acuérdense que lo tenemos a temperatura media de modo que aquí es hora de taparlo y le vamos a bajar la temperatura pues vamos a ver parece que esto ya es hora de voltearlo vamos a moverle creo que sí de modo que lo ponemos un platito y lo volteamos le vamos a agregar un poquitito de aceite con nuestra brochita y lo deslizamos aquí ya lo tenemos a temperatura baja y aquí le vamos a agregar la pasta de tomate y todo todo lo vamos a a ponerle ya estando así le vas a espolvorear un poquitito de la mejorana o el orégano esto le va a agregar un sabor delicioso como no tienen una idea aquí le vamos ya a poner el jamón que quede todo cubierto le vamos a poner las cuatro rebanaditas de jitomate y le vamos a poner el queso el queso es al gusto según como te guste a ti delicioso creanlo que esto queda pero riquísimo ya estando así vamos a doblarlo así se va a doblar lo tapamos para que el queso se vaya derritiendo esto recuerden esa temperatura baja baja para que no se nos queme nuestro huevo y alcance a derretirse todo por un lado le vamos a dar la vuelta por el otro pues esto ya está listo de modo que vamos a sacarlo ya vean que delicia aquí está ya listo para empezar a comer pues ojalá que trates esta receta y me dejes en los comentarios que fue lo que te pareció y si quieres ver más de mis recetas no te olvides suscribirte a mi canal y activa esa campanita para que youtube te dé notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo gracias por acompañarme el día de hoy y espero que lo sigas haciendo las siguientes recetas bye 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 ¡Bye!